Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Sí, eso me genera una sensación linda porque a mí me encanta la Navidad, pero al mismo tiempo decir, che, ¿no falta todavía? Sí, uno está procesando el 2020, ¿no? ¿Qué nos cuentan acerca de esta última etapa del año? ¿Cómo lo están terminando? Pueden hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook nos buscan como HITECH y ponen me gusta y allí nos dejan un comentario y nos cuentan cómo están terminando este 2021. En Twitter, arroba HITECH y una es la dirección y comienzan a seguirnos por esa red social. Recuerden que también estamos en Instagram, nos buscan, comienzan a seguirnos, ven nuestras historias, el contenido que sube nuestra producción, nuestras imágenes, pueden comentar, bueno, lo que quieran. En YouTube nos buscan como HITECH y así se suscriben a nuestro canal, le dan a la campanita para que les avise cada vez que subimos contenido y así pueden ver los últimos programas de HITECH y las últimas temporadas, notas seleccionadas para ustedes por nuestra producción. Recuerden que también a través de Facebook Live pueden ver los sábados a la hora 20 el programa en vivo y comentar, ahí vamos a estar nosotros para contestarles en vivo y en directo. Y también hay otra vía de comunicación que Vicky ya nos cuenta. Claro, porque pueden mandarnos también un mensaje de texto o WhatsApp al 3492 1566 4157, por esa vía entran también en contacto con nuestro departamento comercial. Bueno, y dicho todo esto, Mati, les recordamos como siempre que pueden quedarse hasta el final del programa porque en ese momento pasamos las perlitas, unos momentos graciosos que tenemos en las grabaciones de HITECH y aunque no parezca con Mati, también nos equivocamos y en esta época del año bastante más, ¿no? Bastante más porque, bueno, a veces estamos un poco cansados o excesivamente jodones, hacemos bromas que van fuera de sentido y todo eso nuestra producción lo graba y después se los muestra a ustedes como este contenido. Qué cosa linda, ¿no? Sí. Nada, bueno. Vamos a ver los adelantos de este programón. Dale, Mati, ya venimos. Dale, dale. Vimos una necesidad que había en la comunidad de por ahí resolver algunas problemáticas vinculadas a la acústica, acondicionamiento acústico, control de ruido para el ámbito más musical. Se realizó totalmente virtual por justamente el tema de pandemia y demás, tratando de llegar un poco más a la gente de esa forma. Cuando hablamos de 100 horas nos referimos a la cantidad de tiempo que se les permite desarrollo a la gente que está participando. La turbina eólica más alta del mundo mide más del doble que la Estatua de la Libertad y suministrará luz a 20.000 hogares. Ya llegó a la Argentina el SS Deportátil XS2000 de Kingston, una unidad de almacenamiento de bolsillo de alto desempeño. Starlink, el internet satelital provisto por la empresa Spicex de Elon Musk, comenzará a operar en Chile. Bien, arrancamos con todo este primer bloque de High Tech y nos vamos a la ciudad de Rosario, más precisamente al polo tecnológico de esa ciudad, al conocido Espacio Maker. Claro, Mati, Espacio Maker es un espacio para emprendedores y sus proyectos que brinda múltiples servicios para fomentar y crear un ámbito propicio para la innovación. Y así fuimos a conocer a Resonar, un proyecto que trabaja con el sonido y sus posibilidades. Y quien nos cuenta mucho más sobre esta iniciativa es el ingeniero Fernando Vera, que forma parte del proyecto y que nos cuenta todo lo que están desarrollando. Hola, mi nombre es Fernando Vera, soy ingeniero electrónico y junto con Mauro Trefiló, mi socio, tenemos un emprendimiento que se llama Resonar Ingeniería. Nos dedicamos principalmente a la consultoría en Acústica y Sistemas de Sonido. Este emprendimiento se nos ocurrió principalmente porque con mi socio nos fuimos especializando al final de la carrera de Ingeniería Electrónica y empezando a estudiar en cursos de posgrados. Entonces vimos una necesidad que había en la comunidad de por ahí resolver algunas problemáticas vinculadas a la acústica, acondicionamiento acústico, control de ruido para el ámbito más musical. Entonces empezamos haciendo las primeras consultorías con gente que tenía estudios de grabación, salas de ensayo. Principalmente trabajamos con micrófonos, placas de sonido, en el cual hacemos mediciones acústicas y también con sistemas de sonido en donde nosotros generamos, creamos tecnología para controlar esos sistemas de sonido. Creamos una aplicación y hardware para poder controlar sistemas de sonido. El hecho de aplicar nuevas tecnologías nos permite brindar un servicio mejor, innovar y lo que es el arte en sí demanda nuevas tecnologías que nosotros las estamos creando. Además del ámbito artístico se puede utilizar estas tecnologías para distintos ámbitos, por ejemplo el ámbito laboral, el ámbito industrial, en donde lo que es control de ruido y acondicionamiento es muy importante para lo que se llama confort acústico. Que es esto que estamos acostumbrados por ahí, en lugares, en recintos laborales en donde la calidad no es, la calidad acústica, el confort acústico no es bueno. Por ahí lo que hacemos es implementar tecnología para mejorar. Últimamente lo que sucede es que estamos viendo con este cambio de paradigma de trabajo, trabajando mucha gente trabajando en casa, que surge una necesidad de hacer acondicionamiento, hacer control de ruido en lo que es el hogar. Las videollamadas por Zoom con el perro de fondo del vecino, la moladora del vecino y bueno, todas estas cuestiones que hacen que el trabajo se dificulte para la gente. Entonces esta tecnología, utilizar acondicionamientos acústicos y control de ruido, son una mejora para la calidad del trabajo que hacen las personas. Se utilizan muchas veces materiales que se utilizan en la construcción, habituales para la construcción, en donde se utilizan de determinada manera para poder obtener un confort acústico y poder obtener ciertos parámetros acústicos que son los que, bueno, principalmente hacen que tengamos cierta calidad en la escucha, principalmente. Algo que es una problemática que nos afecta a todos es el tema del ruido urbano, el cual la acústica en sí es una disciplina que estudia ese ruido urbano y eventualmente puede tomar medidas para mejorar eso. Hoy día, por ejemplo, hay ciertas ciudades del mundo en donde implementan tecnologías para mejorar la problemática del ruido urbano. Por ejemplo, hace un tiempo estuve en Madrid y me contaban que ahí, con todo lo que es Internet de las Cosas, miden ruido en distintos puntos de la ciudad y van tomando control de la circulación. En sí, hay, por ejemplo, zonas más ruidosas en donde en determinada hora del día el tráfico se va modificando para poder encontrar el ruido. Un ejemplo de esto es el mapa de ruido que se hizo en la ciudad de Buenos Aires los últimos años. Ahí, bueno, con ese mapa se puede identificar las fuentes de ruido y, bueno, a partir de esto ya tienen esa información para poder seguir avanzando en lo que sería mejorar el confort acústico en la ciudad. Gracias, Hiteki, por acercarse acá al polo tecnológico. Son bienvenidos cuando quieran pasar por acá. Estamos muy agradecidos a que puedan hacer la entrevista a los emprendedores de acá. Descargate la app Billetera Santa Fe y ahorraste un 30% en almacenes y supermercados. Tenés hasta 5.000 pesos de reintegro todos los meses. Fácil de usar y segura. Billetera Santa Fe. Cuidamos el bolsillo de las familias santafesinas. Santa Fe Provincia. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Digital Solutions. Bloque número 2 de Hiteki. Muchísimas gracias, Fernando, por contarnos sobre el mundo de la acústica y el sonido. Increíble la cantidad de proyectos que existen para brindarle una solución a la problemática del sonido y del ruido. Exactamente. Bloque número 2 decíamos y vamos a hablar ahora de un evento muy interesante que se llama Jam 21. Claro, Mati. En poquitas palabras, la Jam es el evento de creación de videojuegos en 100 horas que gracias a la virtualidad este año fue internacional. Exactamente, está organizado por la UNRAF y bueno, es un gran atractivo para todos los creadores de videojuegos. Desde Hiteki estuvimos conversando con parte del equipo de organizadores que esto nos decían. Hola, soy Francisco Peretti y soy uno de los organizadores de la Jam 21. La Jam es una competencia de desarrollo de videojuegos que producimos este año que dure 100 horas. Se realizó totalmente virtual por justamente el tema de pandemia y demás, tratando de llegar un poco más a la gente de esa forma. Cuando hablamos de 100 horas nos referimos a la cantidad de tiempo que se les permite desarrollo a la gente que está participando. Más que nada se trabaja desde cero. La gente que por ahí, los grupos que no tenían acceso a poder hacer lo que faltaban artistas, podían usar ciertos elementos que podrían considerarlos gratuitos de ciertos lugares con libre de copyright. Pero se trata de que dentro de esas 100 horas se trabaje todo, desde lo que es gráfica, lo que es música, lo que es código, en base a una temática que se les proponía dentro de ese margen horario. Son 100 horas de corrido que se trabajaban, se nos conectaban con nosotros, charlaban online desde Discord o por cualquier forma de contacto que tenían nosotros los proveídos y podían hablar en 3 de la mañana, nos mandaban un mail, che, mirá, no vamos a resolverlo. Y era constante el trabajo y la carga es bastante. Que eso es lo que conviene con la Jump, de trabajar el desarrollo de un juego en un registro horario cortito. Hola, soy Ilias Kulsoni, uno de los desarrolladores de la Jump. Esta Jump se desarrolló de modo virtual, esto significó que puedan participar gente de toda Argentina e incluso de otros países. Se presentaron diferentes tipos de juegos de modalidades extrañas, podemos encontrar algunos que son FPS, otros que son de ajedrez, algunos de plataformas. Decimos juegos extraños porque nosotros teníamos una temática, que la temática era estás haciendo mal ese género, pero está bien. La idea era como que innoven un poco en los géneros y puedan salirse del casillero y hacer un nuevo género o crear algo nuevo. Semanas antes del evento organizamos encuentros virtuales, talleres, charlas, para hacer capacitaciones y interiorizar a la gente para que pueda participar en el evento. Hubo un total de 65 participantes con 25 grupos, los cuales 15 llegaron a presentar un juego. Eso quiere decir que la competencia es bastante difícil y no es para todas las personas. Algunos se pueden jugar desde la computadora u otros hay que descargarlos para poder jugarlos. Uno de los juegos más particulares que podemos encontrar es un juego de disparos en donde no disparamos balas, sino que disparamos armas. Es un juego de plataformas donde tenemos que ir saltando y disparando para matar enemigos. El ganador de la Jam 2021 es Chess Boom, un juego de ajedrez medio extraño, donde tenemos que ir matando enemigos y moviéndonos por los casilleros de una forma no tan convencional como en el ajedrez. Tiene un apartado visual muy bueno y un apartado sonoro también es excelente, así que muy recomendable. Gracias HITEX por venir hasta acá y mostrar lo que hacemos. Gracias HITEX por la difusión y estamos a disposición para lo que necesitan. HITEX por la difusión y estamos a disposición para lo que necesitan. HITEXampedaysAYEasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasyasy pueden buscar en la página web un juego para conocer acerca de qué se trata todo este mundo, de la creación de videojuegos Para los aficionados de los videojuegos me parece también muy importante resaltar que el hecho de que la virtualidad permitió que este evento sea internacional y esta es una experiencia muy valiosa que va a servir sin duda para muchas más Shams en las próximas ediciones que se vienen Y ahora si Mati, llegamos a nuestra sección favorita, llegamos a Mundo Tequi En esta sección se van a enterar antes que en cualquier otro lugar de todas las novedades tecnológicas que quieren conocer, lo último, lo que está en la agenda eso que te preguntar, che, ¿esto de qué se trata? Bueno, acá, antes que en otro lugar Sí, yo creo que sí, ¿lo miramos? Dale Starlink, el internet satelital provisto por la empresa Spicex de Elon Musk comenzará a operar en Chile Tras algunos meses de prueba la subsecretaría de telecomunicaciones Subtel aprobó la prestación del servicio en el país trasandino El objetivo de la compañía es dar conectividad a zonas rurales o alejadas de las redes tradicionales donde las infraestructuras de las otras empresas de internet no pueden llegar Esto será posible gracias a la constelación de satélites de baja órbita de Spicex y de sus cinco estaciones terrestres satelitales que estarán emplazadas en las localidades de Caldera, Coquimbo, San Clemente, Puerto Saavedra y Puerto Montt Sin embargo, debido al alto costo del servicio es de esperar que no sea accesible para todos al menos en un principio Según trascendió, la tarifa mensual rondará los 113 dólares que equivalen a 92.600 pesos chilenos o 20.000 pesos argentinos al valor del dólar blue A eso hay que sumarle el kit de instalación que llega a los 570 dólares e incluye desde la antena satelital hasta un router con wifi Según el sitio de Starlink el sistema se encuentra en fase beta por lo que la velocidad de conexión podría fluctuar entre los 50 y 150 megabits por segundo con una latencia entre los 20 y 40 milisegundos Todo está diseñado para que la velocidad de conexión mejore con el tiempo a medida que el número de estaciones satelitales de la compañía aumente Fuente Clarín Muñoz Electrónica Computación Videojuegos Tradición Desde 1938 San Martín Esquina Poirredón Rafaela Descargate la app Billetera Santa Fe y ahorra hasta un 30% en almacenes y supermercados Tenés hasta 5.000 pesos de reintegro todos los meses Fácil de usar y segura Billetera Santa Fe Cuidamos el bolsillo de las familias santafesinas Santa Fe Provincia La turbina eólica más alta del mundo mide más del doble que la Estatua de la Libertad y suministrará luz a 20.000 hogares Los datos fueron proporcionados por la empresa china Mingyan Smart Energy que presentó el nuevo modelo de su turbina eólica En comparación con los diseños anteriores es un 19% más grande y genera un 45% más de energía En total mide 242 metros de alto y sus tres aspas alcanzan los 118 metros cada una Cuando giran, estas últimas cubren una superficie equivalente a seis campos de fútbol Si bien fueron diseñadas para colocarse en el fondo del mar o sobre una superficie flotante estas turbinas también pueden instalarse en tierra Solo una de ellas es capaz de generar 80.000 MHz de electricidad al año suficiente para abastecer 20.000 hogares con un ciclo de vida de 25 años De esta forma evitarán la emisión de 1,6 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera algo que ocurriría si la misma cantidad de energía se generase a través del carbón Se trata de un incremento muy importante en la generación de energías limpias que da respuesta a una de las principales dificultades de la transición energética Los costos, porque gracias a sus elevados niveles de producción es capaz de mejorar los precios de producir la energía del viento que es mucho más costosa que la solar Como si fuera poco, gracias a su inmensa capacidad será capaz de alimentar la demanda de las principales industrias del gigante asiático que poco a poco abandonarán los combustibles fósiles Se espera que su construcción inicie en 2022 por lo que, si todo sale según lo planeado comenzará a funcionar plenamente a mediados de 2023 Fuente Computer Hoy Ahora todos podemos ser parte de la solución Ojos en Alerta Una herramienta para la seguridad ciudadana para prevenir situaciones sospechosas o de inseguridad desde tu celular a través de WhatsApp Ingresá a www.rafaela.gov.ar y adherí al programa Vas a recibir capacitación para conocer cómo funciona el sistema para usarlo de forma correcta y responsable Formá parte de Ojos en Alerta porque la seguridad es una construcción de todos Ciudad en Acción Gobierno Municipal Ciudad de Rafaela Digital Solutions Ya llegó a la Argentina el SSD portátil XS2000 de Kingston una unidad de almacenamiento de bolsillo de alto desempeño El dispositivo es capaz de proporcionar velocidades de transferencia ultra rápidas de hasta 2000 megabytes por segundo para brindar a los usuarios productividad mejorada Esto lo hace apto para tareas exigentes como descargar y editar imágenes en alta resolución videos 8K y documentos grandes de manera ágil Según informó la compañía en nuestro país estará disponible en distintas capacidades de almacenamiento entre los 500 gigabits y los 2 terabytes con precios que oscilarán entre los 17.000 y los 53.000 pesos Para su funcionamiento la unidad se conecta a otro dispositivo mediante un puerto USB tipo C por lo que les permite a los creadores de contenido almacenar y acceder a sus archivos con gran facilidad desde cualquier lugar en una PC o dispositivo móvil Como si fuera poco también incluye una resistente cubierta removible y cuenta con clasificación IP55 para protección contra agua y polvo lo que lo vuelve una herramienta ideal y resistente para aventuras y viajes Según sus creadores está diseñada específicamente para creadores de contenido y profesionales corporativos por lo que combina alto rendimiento y alta capacidad con un tamaño transportable similar a un llavero de control remoto entre otros beneficios cuenta con 5 años de garantía limitada y soporte técnico gratuito Fuente iProfessional The Black Sheep Barbería Diario La Opinión Ariel Albrecht Sistemas de sonido e iluminación Bien, volvemos de este impresionante mundo techie Bueno, un pendrive de 2 terabytes Sí, pero un coste elevado Y a qué precio, ¿no? Sí, a qué precio Bueno, pero yo creo que con el tiempo esto se va a transformar en normal y el precio va a bajar Claro, y algo similar va a pasar con Starlink el servicio de internet satelital Yo me acuerdo que lo comentamos en Hiteki cuando Elon Musk lo tenía como una promesa Bueno, ahora en Chile ya es realidad Bien, y las torres eólicas Bueno, qué eficientes son y qué enormes que son Sí, tremendas Las más grandes del mundo Bueno, ahí está Mirá vos, qué dato ¿Vamos a una pausa? Dale, Mati, ya volvemos Dale Electroinsumos Bueno, muy bien amigos de la tecnología Estamos llegando al final de nuestro programa Sí, Mati, aprovechamos este momento para mandarles un saludo muy grande a todos los que están del otro lado de la pantalla y nos acompañan una vez más en Hiteki y también a las señales de cable amiga y de televisión digital abiertas que nos siguen haciendo el aguante después de nueve temporadas Bueno, muy bien como siempre les decimos la tecnología es importante pero no es todo hay que hacer un combo con la vida ¿Para qué? Para ser un poco más felices Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana Esto fue Hiteki Vamos que llueve al espacio Maker porque no veanlon Mirálo Hiteki ¿Cuánto vale? Buah Cobran como loco Che, pero acá te suena todo cada vez que truene Vamos yendo Estás comiendo Es el vecino del barrio Bancay ¿Listo? Vamos Y ahí que fuimos a ver Muy interesante Es Nacerium Salió hermoso Compañera Vicky ¿Cómo estás? Hola Mati Buen día Bueno Pepepequi Te le mezclaron los cables Viernes El día Prendeme la máquina No, no, no Una valla y la otra venga Son gente muy ocupada De siglos Carlos, pateola térmica Fijate joder Buah Están resas No, bueno No, no, no Pero esta es excesivamente grande Muy chiquito Y se armaban Es angosto Pero se puede arreglar, eh Pequi Una producción De Multimedio GS